Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Team Golfing Silence. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje de español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Los tres shinobi de Tsuna más un shinobi de Konoha acababan de pasar las fronteras de Tsuna y ahora viajaban a través de uno de los bosques ubicados dentro de Inokuni. Mientras lo hacían, los hermanos Sabaku se vieron obligados a escuchar a Naruto maldecir lo suficiente como para que cualquier marinero probablemente hubiera muerto de un ataque al corazón. Maldito teme. ¿Qué diablos cree que está haciendo? ¿Acaso pensó en lo que sucedería si fuera con algún maldito pedófilo como esa maldita serpiente y su títere de polla Kabuto? Cuando tenga en mis manos esa mierda, juro por Kami como mi maldito testigo que voy a patear su pequeño trasero pan desde aquí hasta Iwa. Naruto, has estado despotricando y maldiciendo durante casi cuatro horas, ¿puedo sugerirte que pares y te concentres en la misión? Sugirió Gaara con la misma voz monótona que siempre usaba, sin verse afectado en lo más mínimo por el mal carácter y la boca del rubio. A diferencia de los otros dos que en realidad estaban empezando a sentirse un poco perturbados no solo por la vulgaridad que estaba soltando, sino también por la imaginación en algunas de las formas en que Naruto planeaba torturar a Sasuke si se acercaban a él. Naruto gruñó un poco antes de reconocer las palabras de Gaara. Lo siento, estoy tan enojado de que Sasuke teme realmente haga algo como esto. Tal vez no, sugirió Temari. Podrían haberlo secuestrado. Lo dudo, Naruto frunció el ceño mientras pensaba, aunque no es tan seguro como antes, la seguridad de Konoha seguía siendo bastante estricta antes de que me fuera. Sasuke teme es bastante fuerte, habría sido necesario mucho esfuerzo para secuestrarlo y alguien habría notado el tipo de emisiones de chakra necesarias para luchar a su nivel. El rubio con patillas negó con la cabeza, no, tengo la sensación de que se fue por su propia voluntad. Sasuke siempre ha tenido hambre de poder, quiere suficiente poder para destruir a su hermano Itachi y no parece importarle cómo lo consigue. No añadió que Sasuke probablemente se había sentido amenazado y celoso del propio aumento de habilidad y poder de Naruto. Si bien el shinobi rubio no había visto mucho a su antiguo equipo desde que fue ascendido a Chunin, los había visto de pasada y cada vez que estaba cerca, Sasuke le había dado algunas de las miradas más odiosas que jamás había visto. No solo eso, sino que había notado que Sasuke había empezado a seguirlo cuando había salido a entrenar y Naruto se había visto obligado a perderlo muchas veces, sabiendo que el genin de cabello negro probablemente estaba tratando de espiar su método de entrenamiento para obtener la fuerza que Naruto tenía para sí mismo. Entonces, ¿piensas que ese chico Sasuke está traicionando a tu aldea por un traidor de clase S en quien realmente no se debería confiar, dada su historia de traicionar a la gente, por poder? Preguntó Kankuro, quien mostró una expresión bastante estreñida cuando Naruto asintió. ¿Qué tan estúpido puede llegar a ser un chico? No cree honestamente que Orochimaru le otorgará poder, ¿verdad? Obviamente lo hace dijo Naruto. Tranquilo tú también, siento varias presencias más adelante, advirtió Gaara. ¿Cuántos y dónde están? Preguntó Naruto. Gaara negó con la cabeza. No lo sé. Solo puedo sentir las presencias vagamente. Naruto-kun, si canalizas Youki hacia tus ojos deberías poder verlos. ¿En serio? Le preguntó Naruto a Kyuubi mientras se daba a conocer. Sí, es una habilidad única cuando te conviertes en mitad, ya que te has convertido en lo que eres. Ella y Naruto habían dejado de usar el término demonio y mitad demonio para describirse el uno al otro, ya que Kyuubi en realidad era solo una masa de chakra extremadamente poderosa e inhumana, no un demonio. O al menos, Kyuubi no se consideraba un demonio. Según ella, el término demonio es lo que los humanos usan para colocar una etiqueta en seres que estaban más allá de su poder y comprensión. Era un nombre hecho en la ignorancia, uno que solo usó porque no se dio una etiqueta y había estado usando términos para hablar al nivel de Naruto. En cuanto a Naruto, bueno, él no sabía lo que era, pero como Kyuubi no se consideraba un demonio, no estaba seguro de si debería llamarse a sí mismo mitad demonio. Solo sabía que ya no era completamente humano. Dado que al menos la mitad de tu energía proviene de la naturaleza, deberías haber adquirido la capacidad de sentir y ver el chakra. Naruto comenzó a canalizar Jouki a través de sus ojos, sin darse cuenta de que estaban cambiando de su azul original a un color amatista real y profundo, muy parecido a como eran cuando se transformó en su forma de demonio. Aunque los demás se dieron cuenta y se asustaron un poco por ello, menos Gaara, quien simplemente levantó las cejas. Amigo, ¿qué diablos le pasa a tus ojos? Preguntó Kankuro. Naruto parpadeó mientras lo miraba, ¿qué? ¿Pasa algo con ellos? Son morados, Naruto-kun, dijo Temari, y se parecen mucho a los ojos de un zorro. Ah, no te preocupes por eso, es solo una habilidad que tengo gracias a Kyuubi-chan, dijo Naruto. Volvió su atención hacia donde se habían detectado las presencias. Vio lo que supuso que eran personas delineadas en pequeños puntos azules que se iban haciendo cada vez más grandes a medida que se acercaban. Dos de esos puntos tenían un color púrpura enfermizo mezclado con ellos. Veo siete figuras más adelante. Cuatro de ellas están a nuestra derecha, cerca de donde, si no me falla la memoria, está la entrada al Valle del Fin. Las otras tres están a la izquierda, al menos a varias millas de distancia. Oye, Kyuubi-chan, ¿esto es algún tipo de Dojutsu? No, eso no es un Dojutsu. Es solo una habilidad básica que tengo y que te transmití. No podrás copiar movimientos como el Sharingan, ni obtener una visión de rayos X de 360 grados como el Yakugan, solo la habilidad básica de ver chakra. Como soy solo una masa de chakra, estoy más en sintonía con el mundo que me rodea que los humanos. Dado que eres más o menos la mitad de lo que soy y yo, tienes algunas de mis habilidades menores. Ah, aunque sigue siendo una habilidad útil de tener. En efecto. Gaara, quiero que vayas y ayudes a quien esté a la izquierda. Enviaría a los demás, pero creo que eres suficiente para ayudar a quien esté allí y estos dos probablemente solo se interpondrían en el camino de tus técnicas más destructivas. Naruto vio a Gaara sentir con la cabeza antes de usar su arena para flotar y dirigirse hacia el área que su amigo le había dado. Naruto se volvió hacia los demás y les dijo. Vamos a atacar con fuerza, así que no se descuiden. Yo entraré primero, ya que, sin ofender, soy más fuerte que ustedes dos. Mientras me enfrento al enemigo, quiero que evalúen la situación y, si nuestros camaradas están heridos, bríndenles primeros auxilios. Dependiendo de qué tan heridos estén algunos de ellos, es posible que uno de ustedes deba escoltarlos hasta con hoja. Guay, dijeron los dos al unísono, provocando que Naruto sonriera antes de aumentar el ritmo. Las cosas no iban bien para Narashikamaru, o el ninja que había seleccionado para esta problemática misión. Desde el momento en que recibió las órdenes de recuperar a Uchiha Sasuke antes de que pudiera dirigirse hacia Orochimaru, supo que la misión no terminaría bien. Y su teoría resultó ser correcta, ya que tan pronto como alcanzaron a las personas que probablemente habían secuestrado a Sasuke, fueron atacados por este extraño niño que podía usar sus huesos como arma. Tanto Neji como Rogli se habían quedado atrás para lidiar con el usuario de huesos. Sin embargo, como no los habían alcanzado, Shikamaru estaba asumiendo el peor escenario posible. Para empeorar las cosas, en el momento en que llegaron a este claro, habían sido asaltados por una mujer que podía usar algunos jutsus de cristal extraños para atacar. Hasta el momento no habían tenido suerte en recuperar a Sasuke, y el heredero de Nara estaba casi seguro de que dicho Uchiha ya estaba en las garras de Orochimaru. Y aunque no lo estuviera, todavía tenían que matar a esta mujer, ya que había colocado una especie de barrera de cristal que según ella solo se rompería cuando muriera o liberara el jutsu. En otras palabras, toda la situación era problemática. Él, Chouji y Kiba habían estado luchando contra esta dama durante casi una hora hasta ahora, no habían tenido suerte ni siquiera de hacerle un rasguño a la mujer. Inicialmente, él y Chouji habían intentado seguir con su estrategia estándar, él la atraparía con su kajemane no jutsu y luego Chouji aplastaría a la mujer. Las cosas no habían salido según lo planeado. En cambio, la mujer había logrado cambiarse a sí misma por un suizo Bunshin, clon de cristal, y cuando Chouji se estrelló contra él, varias docenas de fragmentos de cristal se clavaron en él por sus problemas. Él y Akamaru se habían visto obligados a defender al gran genen hasta que Kiba lo había arrastrado de manera segura, ya que Chouji ya había perdido el conocimiento por la pérdida de sangre en ese momento. Los tres habían intentado trabajar en equipo para derrotarla, pero la mujer había derrotado todo lo que le habían lanzado. Sus ataques de cristal habían podido repeler cualquier ataque que Kiba y su perro ninja habían hecho, y la única vez que él había podido acercarse, ella simplemente había usado un escudo de cristal para evitar recibir daño. Y ahora estaban en su última cuerda. Hombre, esta misión se ha vuelto más que problemática, pensó Shikamaru. Ni siquiera hemos podido ponerle una mano encima a esta mujer, nada parece funcionar y ni siquiera he podido idear un plan para vencerla. Es simplemente demasiado buena y poderosa para que funcione cualquier cosa que podamos hacer. Shikamaru miró hacia un lado cuando escuchó que alguien estaba realizando un jutsu, y se encontró mirando a un perro lobo grande, blanco y de dos cabezas. La cosa tenía una expresión siniestra mientras miraba fijamente a la mujer con la que habían estado luchando. La babá goteaba por sus dos bocas, golpeando el suelo y silbando mientras comía la roca y la tierra de abajo, lo que demostraba que era altamente ácida. Solo pasó un momento antes de que la gran criatura saltara al aire y comenzara a girar, dirigiéndose hacia la mujer que simplemente sonrió y realizó algunos sellos manuales. Shoton. Kouseki Yari, liberación de cristal. Lanzas de cristal. Ella golpeó sus manos contra el suelo y varias lanzas hechas de cristal salieron disparadas del suelo, dirigiéndose directamente hacia el perro gigante. Sin embargo, la mujer se quedó muy sorprendida cuando el perro atravesó sus cristales con relativa facilidad y continuó su descenso. Pronto se vio obligada a usar un kawarimi y reemplazarse por un tronco para escapar del animal gigante, y justo en ese momento el perro de dos cabezas se estrelló en el lugar donde ella acababa de estar, excavando un enorme trozo de tierra y creando una gran zanja. La criatura detuvo su giro al llegar al final de la zanja y gruñó mientras empezaba a olfatear a la mujer. Sin embargo, antes de que pudiera encontrarla, se escuchó un grito fuerte desde la izquierda. Shoton. Kazui, cristal release. Spique. El perro gigante solo tuvo tiempo suficiente para saltar hacia la izquierda cuando una gran púa de casi 15 metros salió disparada del suelo. Incluso entonces, no fue lo suficientemente rápido como para escapar completamente ileso. El perro gigante aulló de ira y dolor cuando apareció un gran corte en su pata trasera izquierda debido al corte que recibió con la púa. Kesh. Kiodairokaku shuriken, cristal. Shuriken gigante hexagonal. Cuando la voz volvió a gritar, el perro grande tuvo tiempo justo de mirar hacia la izquierda y ver a la mujer disparando un shuriken gigante hecho de cristal. El perro gigante ni siquiera tuvo tiempo de formular un plan de acción antes de que el shuriken lo atravesara en el hombro. Antes de que pudiera aullar de dolor, varios más se clavaron en su carne, uno atravesó su hombro izquierdo, otro atravesó su pata delantera derecha y otro logró clavarse en su pata. El gran perro aulló de dolor antes de quedar cubierto por una bocanada de humo, y cuando el humo se disipó reveló a Kiba y Akamaru ensangrentados y golpeados. Los dos parecían haber pasado por una picadora de carne. Kiba, aparte de los grandes desgarros en su ropa y piel, también tenía un gran agujero que le atravesaba el hombro y un corte que recorría su pierna izquierda. Por esa misma razón, el pelaje de Akamaru estaba salpicado de rojo por todos los cortes que había recibido, y había una mancha roja cada vez más grande que seguía expandiéndose desde el agujero que el perro había sufrido en su pata delantera derecha. Akamaru dijo Kiba débilmente mientras intentaba moverse, solo para descubrir que no podía. Esto es patético, dijo la mujer mientras comenzaba a caminar hacia la pareja. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, una gran explosión de llamas blancas se dirigió hacia ella, lo que obligó a la mujer a esquivarlas. Shikamaru se giró para finalmente ver una vista agradable cuando Naruto, Kankuro y Temari aparecieron con los dos últimos corriendo hacia él. Kitsune bi, dijo Naruto mientras se colocaba frente a Kiba, llamas blancas brotaron de su cuerpo y rodearon sus manos y antebrazos Lo siento por llegar tarde, te diría que me perdí en el camino de la vida pero entonces estaría mintiendo. La mujer que era como todos los secuaces de Orochimaru, vestía un kimono blanco roto que se sujetaba con un lazo morado, tenía cabello azul oscuro y ojos negros y parecía ser dos o tres años mayor que Naruto. Guren entrecerró los ojos mientras miraba a la rubia de patillas. Te reconozco, lo fulminó con la mirada, tu nombre es Uzumaki Naruto, un ninja de rango B que llamó la atención de Orochimaru durante los exámenes Chunin. Naruto se estremeció. Genial, tengo una serpiente pedófila interesada en mí, eso realmente no es algo que necesite escuchar. Los ojos de Guren temblaron, pero hizo lo mejor que pudo para ignorar la última declaración de la rubia. Orochimaru-sama dijo que si alguna vez te veía, debía matarte y llevarle tu cadáver para que pudiera estudiarlo en el futuro. Lo siento, pero no tengo ningún interés en que un pedófilo como el profanen mi cadáver, respondió Naruto. Ahora bien, ¿por qué no eres una buena chica y me dices dónde estás as que teme? Si lo haces, tal vez no te haga daño. La mujer entrecerró los ojos antes de sonreír, ya se fue hace mucho, de hecho, no me sorprendería si ya estuviera con Orochimaru-sama. No me sorprendería si Orochimaru-sama ya hubiera poseído su cuerpo. Naruto grunó. Está bien, supongo que tendré que matarte y luego continuar arrastrando su trasero de regreso. Parece segura de ti misma, dijo la mujer. Tengo que serlo. Después de todo, si no tengo confianza en mí mismo, ¿quién más la tendrá? Un Kage Bunshin apareció junto a Naruto y corrió hacia Kiba y Akamaru, levantándolos lo más suavemente posible y llevándolos hacia Temari y los demás. Ahora que están fuera del camino, es hora de comenzar. Cuando comenzó la batalla entre Naruto y el usuario del cristal, el Kage Bunshin Naruto bajó a Kiba y Akamaru antes de desenrollar un pergamino que el original le había dado. Temari, necesito que me ayudes a envolver a estos dos. ¿Conoces las prácticas médicas básicas de campo? Por supuesto, dijo Temari mientras se arrodillaba junto a él y comenzaba a ayudar a curarlos lo mejor que podía. Shikamaru, dijo Genin mirando al clon de Naruto que todavía estaba trabajando en limpiar la herida de Kiba, necesito que me digas todo lo que sabes sobre esta mujer con la que pelea el jefe. Shikamaru suspiró, es problemático pero no tengo mucha información para darte. Todo lo que puedo decirte es que sus habilidades parecen estar basadas en Jutsus basados en cristales. Creo que es algún tipo de linaje, ya que nunca había oído hablar del Jutsu Shoton antes. Sus habilidades también están mucho más allá de mi y los demás, como puedes ver, ni siquiera hemos podido ponerle una mano encima. Supongo que sus habilidades son de Honin de alto nivel, probablemente esté cerca del nivel de Kakashi, si no mejor. Naruto juró, maldita sea, si es tan fuerte, entonces no estoy completamente seguro de poder vencerla. Otro clon apareció antes de desaparecer y envió la información que había aprendido al original. Todo lo que podemos hacer ahora es remendar a tu equipo lo mejor que podamos y llevarlos de regreso a la aldea. Media hora antes, Neji y Lee observaron como unas extrañas marcas negras comenzaron a extenderse por el cuerpo de Kimimaro. Cuando comenzó la misión, este hombre fue el primero con el que se encontraron y, tras leer los informes sobre la fuerza de este ninja en particular de la batalla que otros habían visto cuando había estado luchando contra el Nibijin Churiki, y, los dos decidieron quedarse y luchar contra él mientras los demás seguían adelante. Eso fue hace casi dos horas y tanto Neji como Lee estaban al borde del agotamiento. Kimimaro era un especialista en taijutsu como ellos. Sin embargo, estaba claro que era superior a ellos. Si bien la batalla había comenzado bastante simple, con los dos ninjas de Konoha intercambiando golpes con los shinobi de Oto, solo había durado hasta que Kimimaro sintió que había aprendido todo lo que necesitaba. Desde entonces, el ninja de piel pálida aparentemente había aumentado la temperatura y todos sus atributos físicos habían ganado un aumento significativo tanto en velocidad como en fuerza. Neji y Lee habían hecho todo lo posible para defenderse de los ataques, y en muchos casos habían logrado hacerlo tan bien como lo habían hecho. Pero sin importar cuánto daño recibiera, Kimimaro simplemente se levantaba de inmediato gracias a su linaje. Sus huesos parecían protegerlo, y ni siquiera el famoso Hiwuken de Neji parecía capaz de atravesarlos. Y ahora parecía que la pelea iba a intensificarse aún más. Ustedes dos tienen bastante talento para la basura, dijo Kimimaro, aunque Neji no estaba seguro de si llamarlo un cumplido o no. Obligarlo a usar mi sello maldito no es poca cosa. Sin embargo, aquí es donde termina. Kimimaro se abalanzó hacia adelante, su velocidad superó lo que había sido por un buen margen. En represalia, Lee salió disparado y chocó con el ninja pálido, usando su velocidad para esquivar muchos de los ataques que venían hacia él. El genin del corte de tazón logró agacharse ante un golpe de la extraña espada de hueso del ninja de Oto, antes de plantar una mano en el suelo y lanzar una patada hacia el usuario de hueso. Sin embargo, Kimimaro era mucho más rápido ahora y pudo retroceder y esquivar el ataque con bastante facilidad. Estaba a punto de retroceder cuando Neji apareció a su izquierda, apuntando varios golpes al Tenketsu en el lado izquierdo de su torso. Antes de que Kaagai hubiera activado su sello maldito, esos ataques habrían golpeado. No habrían hecho nada más que picar, pero al menos lo habrían golpeado. En lugar de golpear a Kimimaro, los ataques pasaron volando junto a él mientras esquivaba hacia la derecha rodando por el suelo. Se levantó y apuntó con un corte a Neji, uno que el genin de Konoha vio venir gracias a Subyakugan, pero debido a la velocidad del ataque no pudo esquivarlo por completo y terminó girando mientras recibía un corte en su brazo izquierdo. Cuando Neji cayó al suelo, Kimimaro avanzó hacia él para acabar con la vida de Lyuga. Afortunadamente para Neji, Rock Lee logró enfrentarse al ninja pálido antes de que éste pudiera alcanzarlo. Lee lanzó una poderosa patada a Kimimaro, que fue esquivada inclinándose hacia atrás y dejándola pasar. En lugar de disuadirse por esto, el especialista en Taijutsu giró sobre un talón y atacó con una patada baja. Esta logró conectar, pero Kimimaro simplemente rodó sobre su espalda y se puso de pie. En el momento en que lo hizo, Lee estaba allí y logró patearlo en el pecho, sin embargo, varios factores evitaron que le hiciera mucho daño, si es que le hizo alguno. El primero era que gracias a su linaje, los huesos de Kimimaro podían hacerse tan densos que el peso impedía que el ataque de Lee lo moviera más de un par de pulgadas hacia atrás. 2. Lee estaba empezando a cansarse después de dos horas de batalla y otras 24 de correr para alcanzar a Kimimaro y al otro ninja de Otto. Y 3. Las costillas de Kimimaro sobresalían de su pecho y habían atrapado el pie del genin en ellas, además de evitar que realmente se conectara con su cuerpo. Kimimaro miró al genin con el arco cortado con una expresión aburrida, Karamatsu no Mai, exclamó en un tono muerto. Lee ni siquiera tuvo tiempo de maldecir su desgracia, no es que fuera a hacer algo tan poco juvenil, ya que Kimimaro giró su cuerpo y usó su impulso para dislocar el tobillo de Lee y enviarlo volando hacia Neji. Lee. ¿Estás bien, Lee? Preguntó Neji mientras dicho genin aterrizó a su lado con un ruido sordo. Estoy bien, Neji-san, dijo Lee haciendo una mueca mientras intentaba mover su pierna dislocada, pero lo único que consiguió fue sentir un dolor punzante. Pero parece que mi juventud se está debilitando. Si no fuera por la gravedad de la situación, Neji habría puesto los ojos en blanco. Incluso ante la muerte, lo único en lo que Lee piensa es en ser joven. Los felicito a ambos por haber durado tanto tiempo, Kimimaro caminó hacia ellos, como recompensa, me aseguraré de que sus muertes sean lo más indoloras posible. Tsubaki no Mai gritó Kimimaro, mientras comenzaba el primer baile de su repertorio para encargarse de los molestos shinobi que habían estado peleando con él. Pero se detuvo cuando una gran cantidad de arena intentó adherirse a él. Parece que a ustedes dos les vendría bien algo de ayuda, dijo una voz detrás de ellos. Al girarse, Lee y Neji vieron a Gaara parado sobre una pila de arena que flotaba a varios pies del suelo, con los brazos cruzados y una típica expresión en blanco en su rostro. ¿Eres Gaara, verdad? Preguntó Neji mientras buscaba en la memoria del chico de los exámenes Chunin. Eso es correcto, respondió Gaara, girándose para mirar al shinobi de dos hojas, a mí, a mis dos hermanos y a Naruto se nos ordenó venir aquí y ayudarte. Así que Naruto-kun también está aquí, sonrió Lee, que camarada más joven para ayudarnos a pesar de no haber estado siquiera en la aldea. Gaara miró a Lee con una ceja levantada, antes de girarse hacia Kaagai. Ya que ustedes dos parecen estar exhaustos, me encargaré de él, mientras hablaba, la arena surgió de debajo de los dos y los hizo flotar fuera del suelo, llevándolos lejos de donde sucedería la batalla para que pudiera usar sus técnicas más destructivas. ¿Crees que puedes derrotarme, basura de Suna? Preguntó Kimimaro mientras tiraba de su espada de hueso hacia él, cuando la arena se dispersó de nuevo hacia Gaara. Te mostraré el error de tus acciones. Ya veremos, respondió Gaara con su voz monótona. Kesh. Rokaku Shuriken. Rambu, cristal. Shuriken hexagonal. Danza salvaje. Varias docenas de Shuriken hechos de cristales salieron disparados hacia Naruto, quien llevó sus puños a sus costados y comenzó a canalizar chakra de viento hacia ellos. Un segundo después los lanzó hacia afuera, creando dos poderosos tornados que destrozaron los proyectiles de cristal como si fueran de vidrio. Un segundo después, Naruto estaba acelerando hacia la izquierda, su forma se volvió borrosa mientras usaba su inmensa velocidad para esquivar varias púas que salían disparadas del suelo cuando la mujer con la que estaba peleando gritó. Shoton. Kazui, púa de cristal. Mientras se movía, movió una de sus muñecas, lanzando varios Shuriken propios, y luego comenzó a hacerse ellos con una mano con la otra. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Varios Shuriken se convirtieron en varias docenas, y todos volaron hacia la mujer. Sin embargo, Naruto estaba lejos de terminar, ya que extendió la otra mano con la palma hacia adelante, desatando una ráfaga de viento que aumentó la velocidad a la que iban los proyectiles. Sin embargo, la usuaría de cristal estaba lejos de estar sorprendida o incluso preocupada, mientras realizaba una serie de sellos manuales mucho más rápido de lo que Naruto podía hacerlo, golpeando sus manos contra el suelo cuando terminó. Shoton. Kabe no Kesou, liberación de cristal. Muro de cristales. Una gran pared de cristal salió disparada del suelo, bloqueando el Shuriken. Naruto entrecerró los ojos al notar que, incluso con su velocidad mejorada, el Shuriken ni siquiera hizo un rasguño en la pared de cristal. ¿Sabes que es una habilidad bastante poderosa la que tienes? Comentó Naruto a la ligera, ¿supongo que tienes algún tipo de linaje? Así es, sonrió la mujer mientras su escudo se disipaba, se llama Shoton, y con él puedo combinar tierra y rayos para crear cristales que son más duros que los diamantes. Es por eso que soy una de las ninjas más poderosas de Orochimaru-sama. Vaya, me sorprende bastante que se haya interesado tanto por ti, comentó el rubio con patillas con ligereza. Quiero decir, todos sabemos que Oroteme tiene debilidad por los niños pequeños. Supongo que por eso Kabuteme es su mano derecha y no tú. Simplemente no puedes jugar a esconder la serpiente en los pantalones con él. La mujer apretó los dientes mientras comenzaba a atravesar los sellos a toda velocidad. ¿Cómo te atreves a insultar a Orochimaru-sama? Toma esto. Shoton. Asai Chuseki, elemento de cristal. Pilar aplastante. El sentido de peligro de Naruto lo hizo saltar hacia atrás justo cuando un pilar más grande hecho de cristal se estrelló contra el suelo donde había estado anteriormente, generando tal fuerza que envió tierra hacia arriba y desató una onda de choque que hizo que Naruto perdiera el equilibrio. El usuario del cristal aprovechó el momento de distracción de la rubia para lanzarle otro pilar, con la esperanza de convertirlo en nada más que una mancha de sangre en el suelo. Sin embargo, Naruto pudo usar a Kawarimi para escapar en el último segundo, apareciendo a su izquierda donde comenzó a cargar hacia ella. Luego de realizar más sellos manuales, la mujer extendió sus manos. Kesh. Rokaku Shuriken. Rambu. Varias docenas de Shuriken se acercaron a él nuevamente. En lugar de romperlos en pedazos, Naruto usó la claridad y visión mejoradas que sus ojos le otorgaban para abrirse paso a través de la tormenta de proyectiles. Naruto sonrió mientras continuaba, aunque sus ojos no estaban ni cerca de la claridad del Sharingan y no le permitían la capacidad de predecir el movimiento del enemigo, le otorgaban una visión extremadamente poderosa y no sufría de visión de túnel cuando se movía a velocidades extremas. Mientras cerraba la distancia entre él y la mujer, levantó el puño hacia atrás, usando su poder sobre su Kitsunebi para envolver dicho apéndice en llamas blancas. Kitsunebi. Naruto lanzó su puño hacia adelante, desatando poderosas llamas blancas sobre la mujer. El fuego brotó del puño de Naruto en lo que parecía un embudo que se expandía cuanto más se alejaba del puño. Cuando el ataque terminó, los ninjas de Konoha y Suna fueron testigos de la visión de una gran zanja de vidrio. El calor del ataque de Naruto había sido tan alto que literalmente había convertido el suelo en vidrio. Naruto entrecerró los ojos mientras observaba el área, sabiendo que esta mujer era demasiado hábil como para ser golpeada por un ataque así. Su precaución dio resultado cuando sintió un ligero cambio en el aire detrás de él, lo que lo hizo agacharse y rodar hacia adelante mientras una espada de cristal atravesaba el lugar donde había estado. El rubio patilludo se puso de pie y se dio la vuelta para ver a la mujer con la que estaba luchando. No lucía peor que antes de que él lanzara su ataque, ni siquiera estaba quemada. También notó que tenía espadas cristalizadas adheridas a sus muñecas, sin duda con las que acababa de atacarlo. Shitton, Tsui-in-suish-te, liberación de cristal. Espadas de cristal gemelas, afirmó la mujer mientras veía al rubio mirando sus manos cubiertas de cristal. Naruto sonrió mientras movía su mano izquierda y abría su katana. Supongo que si vas a usar algún tipo de espada, yo también debería hacerlo. Después de todo, una buena acción merece otra. Adoptando la postura básica que Tenten le había enseñado, el rubio con patillas esperó a ver si su oponente haría el primer movimiento. Ella lo hizo, lanzándose hacia él a velocidades que rivalizaban o incluso superaban la suya. Ella definitivamente es de un nivel más alto que el Honin promedio, pensó Naruto mientras la mujer se acercaba. Ella envió un corte con su espada derecha, apuntando a su cuello y obligándolo a bloquear el ataque. Ella sonrió, su segunda espada se dirigió hacia el otro lado, mientras el rubio con bigotes se veía obligado a saltar hacia atrás ya que su espada había sido ocupada por la que estaba en su otra muñeca. La mujer lo siguió, lanzando varios movimientos rápidos de embestida que Naruto se vio obligado a esquivar y desviar con su propia arma. Los ataques fueron rápidos y se sucedieron uno tras otro, lo que significa que Naruto tuvo que tener cuidado de no bloquear su espada con una de las de ella, ya que al hacerlo, la mujer podría usar su otra espada para atacar. Esto pareció continuar durante unos minutos, mientras Naruto intentaba encontrar una debilidad en los ataques de la mujer, y se sorprendió cuando no encontró ninguna. Bloqueó otro ataque, usando su fuerza física superior para empujarla hacia atrás. Sin embargo, la mujer simplemente usó el impulso que su empujón le otorgó para darse la vuelta y atacar con su otra espada. Desafortunadamente, Naruto fue demasiado lento para bloquear o esquivar el ataque y terminó recibiendo un corte en su brazo izquierdo, aunque afortunadamente no fue una herida profunda. Parece que la primera sangre será mía, dijo la mujer con una sonrisa satisfecha. Así es, respondió Naruto, sin molestarse en absoluto por la sangre en su brazo, ya que la herida ya se había curado bien. Aunque no creo que una herida tan pequeña signifique algo. Naruto se lanzó a la carga, decidiendo que dejar que esta mujer pasara a la ofensiva era una mala idea. Atacó con un corte horizontal desde la izquierda, que su enemigo bloqueó fácilmente. Empujándola, Naruto se dio la vuelta y atacó con un corte ascendente desde el otro lado. Su oponente saltó hacia atrás para evitarlo, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando vio una fina brizna de viento verde que se dirigía hacia ella. Levantó los brazos en cruz y los cubrió con cristal, dejando que se llevarán la peor parte del ataque. Fue bueno para ella que lo hiciera, ya que la hoja de viento logró cortar un trozo decente de su cristal y sin duda le habría arrancado el brazo si no los hubiera reforzado. La mujer bajó los brazos justo a tiempo para ver a Naruto frente a ella, que se acercaba con una poderosa estocada que la atravesaría en el pecho. Sin embargo, como todo ninja poderoso, pudo esquivar el ataque, girando su cuerpo hacia un lado y usando una de sus espadas para redirigir el ataque, aunque fue casi a quemar ropa. Al mismo tiempo, usó su otra mano afilada para arremeter contra el rubio, cortándole el costado antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Naruto siseó de dolor mientras caía hacia adelante antes de usar su impulso para rodar por el suelo, poniéndose de pie. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, el rubio se vio obligado a girar y levantar su espada para bloquear un ataque de la usuaria del cristal. Ya sabiendo que ella vendría hacia él con su otra espada, Naruto la empujó y esquivó hacia la izquierda. Se lanzó hacia ella nuevamente, blandió su espada en un arco horizontal, uno que su oponente bloqueó pero debido al ángulo y la fuerza hizo que ella tropezara hacia atrás y perdiera un poco el equilibrio. Naruto aprovechó esta oportunidad y volvió a atacarla, mejorando su espada con Chakra del Viento para cortarla. Pero la figura que había cortado se convirtió en cristal y se partió por la mitad. Un suizo Bunshin. Shoton. Kazui. En el momento en que Naruto escuchó el Jutsu anunciado, hizo un uso liberal del Shunshin para esquivar las lanzas de cristal entrantes, que empalaron el suelo en el que había estado solo unos momentos después de haberlo abandonado. Al girarse, Naruto encontró a la mujer un poco más lejos, ya realizando otro conjunto de sellos manuales. Shoton. Asai Chuseki. Otro gran pilar de cristal se estrelló contra el lugar en el que se encontraba, aplastando el área y creando un cráter, además de generar una poderosa onda de choque mientras grietas de telaraña se extendían desde el centro del impacto. Parece que eso lo atrapó, dijo la mujer con una sonrisa. No exactamente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando varias manos surgieron del suelo y agarraron sus pies y tobillos. Justo frente a ella, Naruto surgió del suelo con un orbe giratorio de Youki púrpura en sus manos. Rasengan. Lanzó el orbe de energía violenta hacia adelante y lo estrelló contra el pecho de la mujer. Sin embargo, en lugar de perforar la carne, la sangre y los huesos como de costumbre, la mujer se hizo añicos en fragmentos cristalinos. Maldita sea. Gruñó Naruto, realmente estaba empezando a odiar a esos clones. Se habría preguntado si esto era lo que sentían las personas al luchar contra él cuando escuchó la voz de Guren gritar otro jutsu. Shoton. Shako okuchou nemino kujo, masas oscurecidas, ola de destrucción. Mientras se ejecutaba el jutsu, una sombra se apoderó de Naruto, lo que le hizo mirar hacia arriba para ver lo que parecía ser una ola de cristal que se dirigía hacia él. Kami, odio mi vida. Kimimaro se vio obligado a esquivar varias lanzas de arena más que Gaara había lanzado en su dirección, zigzagueando entre ellas mientras intentaba cerrar la distancia entre él y su enemigo. Sin embargo, tan pronto como pasó a través de las lanzas, un gran pilar de arena se estrelló contra el lugar donde estaba parado. O donde había estado parado, ya que en el momento en que vio el pilar de arena corriendo hacia él, lo esquivó hacia la izquierda. Cuando se acercó más, Kimimaro soltó su espada, azotando a Gaara y haciendo que la hoja se alargara para compensar el hecho de que no estaba lo suficientemente cerca como para golpear al pelirrojo con un ataque estándar. Antes de que pudiera llegar demasiado lejos, la arena se disparó desde el suelo y se aferró a él, deteniendo su movimiento hacia adelante. Gaara extendió una mano e hizo un gesto de Benaki y, en respuesta, la arena tiró de la espada, lo que hizo que Kimimaro volara hacia él. El Ichibi Hinchuriki hizo varios movimientos más con su otra mano y provocó que una ola de arena golpeara al usuario de huesos, enviándolo a volar hacia atrás y deslizándose por el suelo mientras la arena desgarraba su carne. Sin embargo, eso no detuvo a Kimimaro, quien desató un corte de espada lo suficientemente poderoso como para crear una onda de choque y dispersar la arena. Cuando Kagai se puso de pie, Gaara pudo ver que su ataque había causado mucho daño, desgarrando la carne de la cara y el cuerpo de Kimimaro. También reveló que su ataque no había podido penetrar los huesos del adolescente mayor, que parecían casi una armadura debajo de toda su piel. Ese ataque fue impresionante, si hubiera sido cualquier otra persona, estoy seguro de que habría muerto, afirmó Kimimaro. Sin embargo, un ataque como ese no funcionará conmigo, mis huesos son tan densos que son más duros que el acero y ataques débiles como el que acabas de usar no funcionarán conmigo. Entonces supongo que tendré que probar algo más poderoso, proclamó Gaara, su voz no delataba ninguno de sus sentimientos. El pelirrojo levantó los brazos y lanzó una poderosa ola de arena, que Kimimaro intentó esquivar. Lo logró, pero fue una victoria hueca, ya que en el momento en que lo hizo, otra ola estaba frente a él, y ésta logró atraparlo. La arena comenzó a envolver el cuerpo de Kimimaro y, por mucho que luchara, no podía liberarse. Pronto, incluso su cabeza quedó cubierta por la arena, que se convirtió en un capullo. Sabaku Ki. Gaara hizo un movimiento de apretar con su mano izquierda, haciendo que la arena se apretara y apretara, aplastando al usuario de huesos de piel pálida y enviando sangre volando desde la arena. Gaara frunció el ceño, ya que, en lugar de sentir la satisfacción que normalmente obtenía al aplastar a un oponente con su arena, sintió resistencia desde el interior. Antes de que pudiera preguntarse qué significaba, el capullo de arena estalló y se esparció en todas direcciones. Cuando se despejó, mostró a Kimimaro, que había adquirido una apariencia similar a la de un dinosaurio, con cola incluida. Varios huesos grandes también sobresalen de su piel marrón granate ahora oscurecida. Eso fue impresionante, dijo Kimimaro, su voz no desmentía el dolor que sentía. Muy impresionante, parece que necesitaré más esfuerzo para vencerte. Gaara grunó, y necesitaré más arena para aplastarte. Guren jadeó un poco, antes de recuperar el aliento mientras se ponía de pie. Miró la masa de paisaje cristalizado que su jutsu había causado. Casi parecía una playa de arena, si no fuera por el hecho de que a, no había agua y b, la arena era en realidad miles de cristales de color rosa claro. Maldita sea, maldijo mientras miraba el claro, olvidé que Orochimaru-sama quería su cadáver para estudiarlo. ¿No te dije que no tengo ningún deseo de dejar que ese pedófilo me toque? Dijo una voz detrás de ella. Los ojos de Guren se abrieron de par en par cuando se dio la vuelta y aterrizó sobre Naruto, aunque no lucía tan bien como cuando comenzó la pelea. Todo su brazo izquierdo sangraba profusamente. Parecía haber sido despellejado por una sierra para metales, si tal cosa fuera posible. Aunque eso hizo poco para cambiar el hecho de que el mocoso rubio todavía estaba de pie desafiante frente a ella. ¿Cómo sobreviviste a eso? Guren gruñó con frustración, ese fue uno de mis jutsus más poderosos. No hay forma de que pudieras haber sobrevivido. Naruto juntó las manos en señal de oración e hizo una pequeña reverencia. Yo mismo me preguntaba cómo podría salir de semejante aprieto. Sin embargo, entonces recordé que si uno siempre se mantiene fiel a ello, el buen tronco lo proveerá. Y he aquí que, cuando esos pensamientos me llegaron, sentí el tirón bendito del tronco que respondía a mi apuro. Guren se quedó mirando a Naruto durante 5 minutos completos como si estuviera tratando de averiguar qué demonios acababa de decir el rubio y si estaba tomando algún tipo de droga. Finalmente respondió. ¿Quieres decir que consumiste kawarimi, verdad? De alguna manera sintió la necesidad de aclararlo. No es eso lo que acabo de decir. Preguntó Naruto, un poco irritado porque ella realmente había tenido que preguntar algo que él sentía que era estúpido. ¿De qué otra manera podría haber escapado de la malvada ola de cristal de la perdición? ¿Iraishin? Guren sintió que sus cejas se contraían. No, has dicho una especie de discurso enrevesado y de mierda sobre los troncos. Exactamente, respondió Naruto. La usuaria de cristal gruñó antes de acelerar los sellos manuales. Estoy cansada de lidiar contigo. Has sido una pulguita molesta desde que comenzó esta batalla. Shoton. Suizomori, elemento de cristal. Lanza de cristal. Una gran cantidad de cristal se juntó alrededor del brazo derecho de Guren, formando una lanza grande y de aspecto mortal. Una vez que completó la técnica, corrió hacia Naruto, con la intención de acabar con la vida de la rubia. Algo me dice que una katana normal no será suficiente para esto, murmuró Naruto mientras sacaba un pergamino. Al desenrollarlo, Naruto se mordió el pulgar y lo esparció por toda la longitud. Se levantó una bocanada de humo cuando Guren alzó su brazo con la lanza hacia atrás. Lo empujó hacia adelante con la intención de empalar a la rubia, solo para recibir un fuerte sonido metálico. Cuando el humo se disitó, Guren se quedó boquiabierta al ver una espada bastante grande que bloqueaba su lanza. Naruto se rió entre dientes al ver su expresión. Me gustaría que conocieras a Kubikiryoucho. Naruto retiró la espada y gruñó mientras le daba un feroz golpe a la espada. Guren saltó hacia atrás cuando la gran espada pasó por donde ella había estado, podía sentir las corrientes de aire moviéndose mientras la espada atravesaba su lugar anterior con un fuerte wash. Guren pensó que el rubio necesitaría tiempo antes de poder atacarla de nuevo con una espada tan grande, así que se lanzó con rapidez y fuerza. Para su gran sorpresa, la gran cuchilla estaba allí para detenerla por segunda vez, acercándose por la izquierda y obligándola a retroceder. Parece que finalmente encontré algo en lo que soy mejor que tú, sonrió Naruto mientras lanzaba varios cortes que en realidad eran muy rápidos considerando el tamaño de la espada que estaba usando. Gritó Guren mientras ella intentaba cortarle uno de los brazos, o al menos una mano. Sin embargo, Naruto dejó que la lanza de su brazo golpeara el extremo plano de su espada mientras la golpeaba como si fuera una pelota de béisbol, al mismo tiempo que rompía la lanza y obtenía un gruñido de dolor de Guren. Vamos. Gritó Naruto mientras relanzaba varios cortes poderosos y creaba enormes hojas de viento que se lanzaban desde la espada. Los ojos de Guren se abrieron de par en par cuando comenzó a saltar y esquivar el ataque, con el rabillo del ojo vio los enormes cortes en la tierra que las hojas habían hecho. Si una de esas la tocaba, probablemente estaría acabada. Gruñendo, se dio cuenta de que una competencia cuerpo a cuerpo contra esa espada no terminaría bien para ella, o al menos tomaría demasiado tiempo ganar, Guren soltó su lanza de cristal y realizó más sellos manuales para poder intentar un enfoque diferente. Shoton. Suizo Senbon, liberación de cristal. Cristal Senbon. Gritó el nombre de su jutsu antes de mover su muñeca y enviar varias docenas de agujas Senbon a Naruto. El rubio entrecerró los ojos mientras volvía a sellar el Kubikiryoucho, y luego canalizó chakra en el sello de su mano izquierda, creando una bocanada de humo mientras abría su bastón go. Naruto dobló ligeramente las piernas en una de las posturas defensivas mientras los Senbon se acercaban. Cuando finalmente se acercaron a él, comenzó a hacer lo que muchos casi podrían considerar un baile, mientras giraba y hacía girar el bastón tan rápidamente que el destello del sol dejó una ligera imagen residual a su paso. Junto con eso, canalizó chakra del viento en sus movimientos, aumentando la calidad de su defensa mientras destruía todos los Senbon que venían hacia él. Cuando el Senbon dejó de llegar, Naruto se apresuró a volver a sellar su bastón y miró hacia donde Guren había estado anteriormente, solo para ver que no había nadie allí. Entrecerró los ojos y ya estaba en movimiento cuando su oponente cayó del cielo, aterrizando donde estaba con una fuerza impresionante. No sé cómo esperabas que una táctica tan inútil funcionara conmigo, dijo Naruto mientras intentaba irritar a su oponente y hacerla enojar lo suficiente para que cometiera un error. He visto mejores tácticas de una fan que conozco, y terminó literalmente volando por los aires. Sin embargo, en lugar de enojarse, Guren sonrió. ¿Oh, crees eso, eh? Bueno, entonces es bueno que esa no fuera toda mi estrategia, ¿no? Los ojos de Naruto se abrieron cuando un par de brazos lo rodearon y lo sujetaron por el pecho, lo bloquearon y lo dejaron incapaz de usar jutsu. Por supuesto, era capaz de realizar un kawarimi sin sello y estaba en el proceso de hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Guren estaba justo frente a él, con un conjunto de cuchillos cristalizados de aspecto bastante malvado unidos a sus antebrazos. Al darse cuenta de que no tenía la cantidad de tiempo necesaria para usar su jutsu de escape favorito, hizo lo único que se le ocurrió. Giró su cuerpo tan levemente que el ataque que había sido dirigido a su corazón solo apuñaló su pulmón izquierdo. ¿Dolió más que un akimichi usando su jutsu de expansión y sentándose sobre ti? Sí, pero al menos Naruto estaba vivo y a pesar del dolor, capaz de reaccionar a tiempo para el siguiente ataque de Guren. Cuando dicha mujer entró con su otro brazo para terminar el trabajo, Naruto canalizó parte de su youki a través de dos dedos en su mano izquierda, formando un látigo. Con un rápido movimiento de su muñeca pudo envolver el látigo alrededor de la pierna de Guren. Después de eso, sucedieron tres cosas casi simultáneamente. La primera fue que Naruto golpeó con su pie derecho la rodilla de lo que ahora identificó como un suizo bunshin, destrozando la rótula y disipando el clon. La segunda cosa que sucedió fue que dio un fuerte tirón al látigo, lo que llevó a la tercera cosa que sucedió. Guren, que no esperaba ningún tipo de ataque o represalia, fue arrojada al suelo de un tirón, lo que hizo que el cuchillo de cristal que había apuñalado a Naruto saliera de él de manera bastante abrupta, lo que provocó un gran chorro de sangre cuando golpeó el suelo con fuerza. Guren rápidamente se alejó de la shinobi rubia antes de ponerse de pie y agacharse rápidamente en una posición defensiva. Fue en gran medida innecesario ya que Naruto actualmente no estaba en condiciones de pelear, como lo demuestra el hecho de que actualmente estaba arrodillado en el suelo con una mano presionada sobre un agujero bastante grande y abierto en su pecho. Supongo que mi táctica no fue tan mala si te atrapó, ¿eh? Guren sonrió mientras decidía agregar tierra a su herida, o tal vez simplemente apestas. Naruto rió un poco, aunque le dolía solo respirar. Sí, tal vez, uff, eso al menos me enseñará a no abrir mi trampa la próxima vez que esté en combate. ¿Kyuobi? ¿Puedes darme una evaluación de los daños? Preguntó Naruto mientras escuchaba a Guren continuar insultándolo, sabiendo que eso le daba tiempo para idear un plan de respuesta. No es tan extenso como el daño que te causó Gaara en los preliminares, comenzó Kyuobi mientras introducía una pequeña cantidad de suyouki a través del sello. Pero es potencialmente más letal, esa arma de cristal suya logró perforar tu pulmón. Si todavía fuera su mano, ese ataque ya te habría matado. Naruto gruñó un poco, ¿cuánto tiempo hasta que sane? Hubo un momento de pausa, por sí solo, unas 4 horas. Sin embargo, dudo que la mujer Guren con la que estás luchándote dé la oportunidad. Naruto casi podía sentir la sonrisa en el rostro de Kyuobi cuando hizo una pausa nuevamente, sin embargo, eso no será un problema si usas mi poder. Ni siquiera podrás usar una cola debido a lo herido que estás, pero será más que suficiente para que tu herida sane rápidamente. Muy bien entonces, ¿crees que podrías darme algo de jugo? Por supuesto. Naruto sonrió mientras sentía a el youki de Kyuobi fluir a través de su cuerpo, era solo la mitad de su cola pero fue un alivio instantáneo cuando sintió que sus heridas sanaban solas. Sin embargo su aumento de poder no había pasado desapercibido, Guren también lo había sentido y había dejado de regodearse para intentar acabar con él. Shuton. Omiwatari no Jutsu, liberación de cristal. La técnica del cruce de los dioses. Una larga corriente de cristal afilado estalló hacia adelante para atar y empalar a Naruto, solo para que él se elevara en una bocanada de humo y un tronco ocupara su lugar. Futon. Kaze no Yaiba. Guren rodó hacia la izquierda cuando una cuchilla de viento atravesó el lugar donde ella había estado parada, dejando un gran agujero en la tierra. Se dio la vuelta a tiempo para ver a Naruto lanzarle otra cuchilla de viento y se vio obligada a esquivarla nuevamente. Esto continuó durante algún tiempo mientras Naruto comenzaba a hacer patrones de ataque complicados con las cuchillas de viento, con la esperanza de acorralar a Guren en una esquina, por así decirlo, para que no tuviera donde esquivar. Sin embargo, la usuaria de Shuton estaba más que preparada para la tarea de esquivar mientras se abría paso a través de la tormenta de cuchillas de viento, saltando, rodando, girando y dando volteretas para esquivarlas con la gracia de una bailarina. Después de unos minutos, Naruto se vio obligado a detenerse cuando atravesó a Guren dentro de su patrón y descubrió que era una Bunshin. Y justo a tiempo, casi un segundo después de haber atravesado por la mitad al suizo Bunshin, Guren apareció en su punto ciego e intentó atravesarlo con una lanza bastante grande. Naruto tuvo la suerte de estar ya en movimiento, rodando hacia la derecha mientras Guren atacaba en el lugar donde había estado. El rubio shinobi de Konoha se puso de pie y giró, apuntando su guante a Guren y disparando un kunai, así como una andanada de senbon por si acaso. Sin embargo, Guren no se quedó atrás, ya que realizó una serie de sellos manuales y golpeó sus manos contra el suelo. Shuton. Kabe no que show. Una gran pared surgió y bloqueó el senbon y el kunai para que no la golpearan. Unos segundos después, cayó y Guren se vio obligada a luchar con tres Naruto que usaron una buena combinación de trabajo en equipo para intentar derribarla. Los cuchillos de cristal aparecieron una vez más en los antebrazos de la usuaria de cristal, incluso mientras ella continuaba esquivando los golpes de los clones de la rubia. Una vez que estuvieron completamente formados, dejó que uno de los clones se acercara y le lanzara un puñetazo. Sin embargo, ella simplemente lo bloqueó, usando su antebrazo y, lo que es más importante, el cuchillo que tenía en él. La mano del clon se partió por la mitad y antes de que pudiera gritar, se disipó. Los otros dos clones intentaron atacar, pero todo fue en vano, ya que ella se abrió paso entre ellos y atacó con golpes simultáneos que los dejaron fuera de combate. Sin embargo, la disipación de sus clones le había dado a Naruto una cortina de humo decente para cubrirse, ya que hizo un uso generoso del Junshin para aparecer justo al lado de Guren y lanzarle una patada en el abdomen. Aunque Guren se sorprendió por el ataque repentino, no tenía intención de dejar que Naruto la golpeara, y saltó hacia atrás mientras al mismo tiempo, pateaba su propia pierna para desviarlo de su curso. La acción hizo que Naruto tropezara y perdiera el equilibrio, lo que le dio a la usuaria del cristal la oportunidad de arremeter con un puño que conectó sólidamente con la mandíbula de la rubia. Sin embargo, en lugar de ver su espada atravesar la cara de Naruto, la rubia desapareció en una nube de humo, lo que significaba que era un Kage Bunshin. Futon. Kamikaze Seiken. El ataque vino directamente detrás de ella y se estrelló contra Guren, haciendo que el usuario de cristal se rompiera en cristal. Shoton. Kazui. Maldijo Naruto mientras saltaba al aire, justo a tiempo de esquivar la gran púa que sobresalía del suelo. Aterrizó en el suelo a unos metros de distancia, jadeando por la cantidad de esfuerzo que había realizado para seguirle el ritmo a la mujer de cabello morado. Antes de que cualquiera de ellos pudiera atacar de nuevo, el suelo empezó a temblar. Tanto Naruto como Guren miraron hacia la izquierda, donde una gran cantidad de lo que parecían huesos, pero eran demasiado grandes para serlo en la opinión de Naruto, sobresalían del suelo. Si Kimimaro ha llegado tan lejos, entonces quienquiera que esté allí debe ser bueno, comentó Guren para sí misma, aunque Naruto escuchó cada palabra. Sin embargo, eso también significa que quienquiera que esté luchando también está muerto. Naruto se rió entre dientes, lo creeré cuando lo vea, Gaara no es solo un debilucho de media libra que puede ser eliminado así como así. Ya veremos, respondió Guren mientras comenzaba a hacer más sellos manuales. En cualquier caso, ya has sido una espina en el costado de Orochimaru-sama y es hora de que me deshaga de ti. Shoton. Omiwatari no Jutsu. Gaara miró fijamente a la hora muerta Kagae Kimimaro, que había estado a milisegundos de matarlo. Una parte de él no podía creer que hubiera estado tan cerca de morir, incluso en su batalla con Naruto no había estado tan cerca de la muerte. La idea de que acababa de tener un roce con la muerte le dio escalofríos. No es que permitiera que eso afectara su comportamiento exterior, puede que ya no fuera una máquina de matar, pero todavía tenía una reputación que mantener. ¿Están bien ustedes dos? Preguntó, mirando a los otros dos genin que estaban flotando en el aire. Estoy bien, mi joven camarada, Lee de alguna manera logró hacer la pose de buen chico mientras flotaba allí. Gracias por preguntar. Estoy bien, dijo Meji. Gaara asintió mientras comenzaba a llevarlos a una distancia segura del bosque de huesos que ahora sobresalía del campo de batalla anterior. Entonces deberíamos dirigirnos a Konoha. ¿Qué pasa con nuestros compañeros más jóvenes que siguieron adelante? Preguntó Lee, sintiéndose poco cómodo dejando a la gente con la que había llegado en un posible peligro. Naruto está con ellos, dijo Gaara, así que estarán bien. Tenía confianza en que su amigo rubio podría manejar cualquier cosa que se le presentara. Línea de separación. Naruto, Kun, tienes que terminar esta batalla pronto, dijo Kyuubi preocupado. Incluso con Miyuki casi te quedas sin energía. Me encantaría terminar esta pelea, pero como puedes ver, esta chica obviamente no quiere, respondió Naruto con cansancio mientras esquivaba otra púa de cristal. Miró a la mujer que la había enviado y se alegró de ver que se veía tan agotada como él, con varios cortes a lo largo de su ropa y piel, junto con su respiración agitada y su postura ligeramente encorvada. Parece que ninguno de los dos tiene energía para hacer mucho, comentó Naruto, intentando hacerla hablar para poder tomar un respiro. Estaría bien en unos minutos, pero ella era solo humana, así que le llevaría más tiempo y él eventualmente obtendría la ventaja. Guren frunció el ceño. Parece que tienes razón. Fue humillante admitir que ese chico la había cansado. No esperaba que esta batalla durara tanto. Eso no significa que no tenga suficiente energía para matarte. Bueno, entonces, ¿qué hay de los dos? Una voz habló y ambos miraron para ver a Ataque Kakashi aparecer a cierta distancia de ellos. Kakashi. Dijo Naruto sorprendido por su antiguo sensei. Oye, respondió Kakashi, pareces como si una mujer te hubiera pateado el trasero. Los ojos de Naruto se crisparon. No me jodas. ¿En serio? Vaya, gracias por decírmelo, no tenía idea de que lucía así. Kakashi simplemente se rió entre dientes. Ataque Kakashi, dijo Guren, aunque por dentro estaba furiosa. Maldita sea. No tengo suficiente chakra para lidiar con él y el rubio. Ni siquiera tengo suficiente energía para lidiar solo con él. Parece que esta es mi señal para irme, miró a Naruto, frunciendo el ceño. Tienes suerte, chico. Naruto observó como se hundía lentamente en el suelo y, un segundo después, el cristal que conducía al Valle del Fin se hizo añicos. Aún cauteloso, el rubio Chunin echó un vistazo a su alrededor, tanto con los ojos como con otros sentidos. Ya no la siento, Kyuubi, ¿y tú? No, ella se ha ido, respondió Kyuubi. Gracias Kami, dijo Naruto en voz alta mientras se desplomaba sobre su trasero, su cansancio finalmente se estaba instalando y sabía que necesitaría una buena noche de sueño antes de volver a la normalidad. ¿Cansado? Preguntó Kakashi con su habitual sonrisa en los ojos. Naruto simplemente gruñó. Cállate. Ma, ma, no hay necesidad de eso Naruto. Naruto-kun, dijo Temari, que se había acercado a él ahora que la pelea había terminado. Ahora que la batalla terminó, probablemente deberíamos llevar al chico perro y a los demás de regreso a Konoha. Bien, gruñó Naruto e intentó ponerse de pie, pero no lo logró. Gruñó y lo intentó de nuevo, pero volvió a caer, lo que provocó que Temari se riera. La miró y puso mala cara. No es gracioso. Por supuesto que es gracioso, respondió ella sonriendo, solo mira lo golpeado que estás. No logro ver la hilaridad de esta situación. Tu perdida. Fin del capítulo.